Hola, ¿qué tal están todos? Pues vamos a jugar a lo que es la penúltima fecha de la semana 2 de la Liga de Naciones Femenina de Volleyball, así es que revisamos los resultados de hoy 1 de junio por el grupo 3, Brasil derrotó 3 a 2 a Italia por Sosa, victoria de Brasil 26 a 24, el primer set a favor de Brasil, bastante luchado, fíjese 27 a 25, el segundo a favor de Italia igual bastante luchado, el tercero ya fue más fácil para Italia, 25 a 18 pero luego el cuarto 25 a 19 a favor de Brasil y el último 15 a 10, muy buen partido el que se jugó en China por el grupo 3 también las reinas del Caribe cayeron ante Japón 1 a 3 25 a 20, el primer set favorable a Japón 25 a 23, el segundo favorable a República Dominicana, 26 a 24, el tercero el tercero favorable a Japón y 25 a 23, el cuarto favorable a Japón también Tailandia perdió 0 a 3 ante China 25 a 23, 25 a 17, 25 a 18 los tres sets favorables a Tailandia yo pensaba que Tailandia iba a dar un poquito más de lucha pero no fue así por el grupo 4 Turquía derrotó 3 a 0 a Corea del Sur 25 a 20, 25 a 15, 25 a 20 los tres sets favorables a Turquía Polonia derrotó 3 a 1 a Estados Unidos 29 a 27, 25 a 22 los primeros dos sets a favor de Estados Unidos 25 a 20, el tercero a favor de Estados Unidos y 25 a 23, el último a favor de Polonia y Serbia derrotó 3 a 1 a Bulgaria 25 a 18, el primer set a favor de Bulgaria luego 25 a 21, 25 a 17, 25 a 16 los otros tres sets a favor de Serbia como están las posiciones Polonia tiene 24 puntos Brasil 19, Japón 18, Italia 16, Turquía 16, China 15 Estados Unidos 18 y Canadá 12 Estados Unidos 12 Canadá 12 países bajos tiene 12 Serbia 9, República Dominicana 6 Tailandia 5, Corea del Sur 4 Francia 4, Alemania 3 y Bulgaria 2 puntos el día de mañana 2 de junio se juega en la última fecha de esta segunda semana por el grupo 3 Francia contra países bajos bueno esto se está jugando en China y ya se ha jugado 3 a 0 ganó faces bajos a Francia 25 a 17, 25 a 10 y 25 a 21 los tres sets y luego tenemos Brasil vs. Tailandia que va a empezar 4 de la mañana Italia vs. China lindo partido 7 y media de la mañana por el grupo 4 tenemos a Corea vs. Canadá Estados Unidos vs. Turquía y Bulgaria vs. Alemania ¿Cómo está el ranking para la clasificación a los Juegos Olímpicos 2024? pues recuerden que Turquía, Brasil, Polonia y Estados Unidos ya están clasificados clasificaron en los preolímpicos luego los otros clasificados serían Serbia, República Dominicana y Francia Francia como anfitrión del torneo luego hay 5 cupos libres de los cuales uno es para el mejor equipo asiático ubicado que sería para China y para el mejor equipo africano ubicado que sería Kenia luego quedan 3 cupos que en estos momentos se lo estaría llevando Italia como quinto de este ranking mundial Japón como séptimo de este ranking mundial y Canadá como noveno y bueno que Países Bajos está ahí a la pelea pues bueno así está el voleibol femenino en la Liga de Naciones 2024 de las competencias que el tipo de la y de las competencias perdh 2